En las últimas 24 horas se confirmaron 9.792 casos de COVID-19 y 700 defunciones para un acumulado de 3.645.599 personas que han estado enfermas y 276.376 que murieron por esta causa, indica el reporte de la Secretaría de Salud Federal. De esta manera, la tendencia de la curva epidémica se mantiene a la baja y el número de personas que iniciaron con síntomas de la infección por el coronavirus en los últimos 14 días llegó a 56.097 que representan los casos activos con una tasa de incidencia de 43.5 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a esta tasa de incidencia, Tabasco registra la más alta en el país, seguido de Colima, Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit y Campeche. Salud Federal indicó que hasta hoy 2.999.060 personas se han recuperado de la infección causada por el SARS-CoV-2 en lo que va de la pandemia. En cuanto a las vacunas contra el coronavirus, a lo largo del lunes 27 de septiembre se aplicaron 502.268, con lo que la cifra acumulada desde el pasado 24 de diciembre llegó a 99.868.671 dosis aplicadas. Noticias TVT.